Buenos días, queridos hermanos, al fin viernes, no es de caras, es de ayuno. Estamos en cuaresma, por favor, ya en Pascua ya podemos darnos nuestro gusto, pero ahora es viernes de cuaresma y es primer viernes. Hoy el Evangelio retoma nuevamente de este viernes del primero de cuaresma, de la primera semana. Y el Evangelio va a tocar ahora nuevamente, Mateo 5, 20 al 26, Sermón de la Montaña. Sigue diciendo, se dijo, pero yo les digo. Esto es, Jesús es el Moisés, está ahí en la montaña, está predicando desde la montaña, por eso se le llama el Sermón de la Montaña. San Lucas va a tener el Sermón del Llano, a partir del capítulo 6, pero estamos en el Sermón de la Montaña. Y aquí va a decir una cosa antes de decir esto. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia. O sea, tenemos que ser mejores personas que aquellos seres que eran en su tiempo hipócritas, falsos. Religiosos, sí. Muy buenas gentes, sí. De muchas acciones buenas, porque ellos ayunaban, oraban, rezaban, daban limosnas, hacían. Pero como merecimiento. Ellos lo hacían para hacer como que tener privilegios. Y esa no era justicia, eso era una injusticia. De actos externos, no de la profundidad de nuestro corazón. Si es de la profundidad de nuestro corazón, pues otro es el cantar. Por eso va a decir el Señor, ahora viene esto. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás. El no matarás. Listo. Con no matar ellos estaban satisfechos. Pero ahora va a decir el Señor lo que él quiere. El que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por el tribunal. El que se irrita. Santo Dios, yo ya estoy pues condenado a muerte. Porque cada rato me ando irritando conmigo mismo. Pues el que se irrita. Habría que ir a visitar un poquito al mataburro que le llamábamos diccionario. Ahora nos vamos a Google. ¿Qué significa irritarse? Aquel que seguramente estamos llenos de estrés, cansados, no dormimos bien, chateamos, estamos ahí. Al venir a misa, ¿qué decimos en la movilidad? Al salir de misa y comulgar piadosamente y como decimos, como nos enojamos entre choferes. Mejor no lo recordemos y no lo digamos. Irritarse. Y espérense. Espérense. Contras dice. Dice. Y el que lo insulta. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín. Hace rato era el que por el tribunal, ahora por el Sanedrín. El Sanedrín era el lugar donde los religiosos se reunían. ¿Por qué? Porque el insulto ya no era irritarse nomás. Esto era algo así, una reacción del cuerpo. Mirada, la mirada y qué sé yo. Pero ahora el insulto ya es sacarde. Ya era algo grave. Merece el Sanedrín. Castigado por el Sanedrín. No sé, pues un mes de ayuno, no sé. Qué sé yo, pues las autoridades religiosas tenían que ver eso. Y ahora aquí viene lo grave. El otro día una señora llorando vino. Arrepentida en su alma. Seguramente intuía lo que dice esto. No me decía, padre, he maldecido en mi enojo, en mi rabia. No me aguanté, le maldije. ¿Es pecador? Yo me, yo moví la cabeza y le dije, sí, guau, guau. Es muy, muy grande el pecado. Mire, el que lo maldice merece el fuego del infierno. Maldecir ya nos lleva al infierno. No es necesario matarlo con irritarnos, con insultar, con maldecir. Pero la palabra maldición es fuerte. Primero yo tengo que traer el mal a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi ser, el mal. Tengo que traer al mal y para con ese mal, desearle el mal que yo tengo. Decir mal. Pues el maldecir. Pues me estoy haciendo mucho daño al invocar el mal para mí. Y al decirle el mal, estoy deseándole el mal a la otra persona. Por eso evitemos maldecir. Siempre bendigamos. Hay un pasaje por ahí que no me acuerdo. Dice, cuando usted en la oportunidad, bendigan. Bendigan. En todo momento bendigan. Aunque duela así. Eso he aprendido, hermanos. A ciertos gobiernos, a ciertos presidentes, a ciertos ministros. Antes yo, pero ahora Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A eso paro. Dios lo bendiga. En mi corazón, donde sea, alguien me ha insultado o me ha dicho, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. De eso se trata. Y si hay algo, hermanos. Y finalmente dice, si estás embroncado, enojado, irritado y has tenido problemas con alguien, deja tu ofrenda. Últimamente ya no hay mucha ofrenda, pero déjalo lo que has traído. Y vuelve a reconciliarte. Es una manera de decir, no entres en la casa de Dios si tu corazón hay rabia, enojo. Y de paso, comulgar sobre eso, ¿qué sentido tendría? Pues el Señor nos enseña con su palabra, hermanos, a tratar de vivir en paz y felices. Que Dios nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.